Pues la cosa es que yo vi esa pelea y dije, wow, qué pelea extraña en términos de... Estaba bien pegadita y de momento en el quinto round pasa lo que pasó. ¿Te sorprendió que él no... Su esquina le dijera como que mira, él no va más, no más. Mira, para cómo iba la pelea entiendo que sí. Pero también reconozco que ya él no era el mismo de los primeros dos asaltos. Sabe que su entrenador quizás lo conocía y vio algo en él que no le dio quizás la confianza de que él pudiera seguir. O sabía que yo quizás en esos próximos asaltos venideros venía más fugoso. ¿Tú crees que fue buena decisión dejarlo en su esquina? Entiendo que sí. ¿Y tú crees, verdad? Ya estamos aquí especulando qué es lo que se dijo ahí. Pero ¿tú crees que le dan la opción a él de mira, qué crees, quiere seguir o no le dan opción? Papi, tú te quedas aquí. No, por tu salud, por tu bienestar, hasta aquí llegaste. Depende también porque hay que ver la relación que ellos tengan fuera de ring. ¿Sabes? Quizás él lo quiere. ¿Sabes? Quizás como un hijo. Y vuelvo y te repito, quizás vio algo que no... ¿A él lo habían tumbado? Una vez. Con un rival que tuvimos en común. ¿Cuál fue el rival? Jonathan Ennis, un argentino también. ¿Y en qué round tú noqueaste a Jonathan? En el quinto. ¡Guau! ¡Qué interesante! Porque yo lo que digo es, guau, una carrera de 30 a 0. Pero no permitirle salir en el sexto round, tomar esa decisión tan fácil, tío. Yo no estaba ahí, no sé. Como que me sorprendió un montón. Y te voy a ser honesto, precisamente yo tengo cuatro invistos en mis costillas. Y a los cuatro los han quitado. Hawkins. You Can't Buy Jeff. Ajá. Ese servidor y Dada Chef. Y a los cuatro los han quitado.